Lo que dices, que no lo sabes lo que dices, que no lo sabes lo que dices, que me pones nervioso. Que no sabemos, ahora, y también dicen que no tenemos capacidad para aprender, que no pagamos a mí de fiesta, alegría. Dicen que no podemos tener novia. Dicen que no podemos trabajar. Sí, sí. Estoy harto de trabajar. Dicen no podíamos vivir solo. Lo que dicen.